¡Suscríbete al canal! ¡Estaba soñando! A ver, decidete... ¿Era un sueño o no era un sueño? ¿Un sueño? Y comienza... El quinto día. Sentamos en el lugar de siempre. Bajo las vías del tren. Oye, no está de muy buen humor. A ver, ¿qué pasa? No, estoy por recordar. ¡Exacto! Oled, los deberes son cáncer. Sida. Cáncer de sida. Entonces no estarías aquí. ¿Qué es eso? No, tío. Te faltó un pelo. Dejad de cambiar de tema. Que te calles, Oled. Vale, vale. Tú ganas. Haremos los deberes. Nos lleva la reducción libre. Aunque no vemos de cáncer de sida. Está brillante para el tema. Podríamos estudiar las cosas que me están pasando. Sí, son muy raras. Los sueños y esos tipos de blanco. Ni hablar. ¿Por qué? Mira, algo raro os ocurre a la ciudad y a ti desde que robaron las fotos. Pues mañana registraremos el pueblo y averiguaremos qué está pasando. Todos los sueños de la mano. ¿Todo eso por mí? Soy brindente, ¿verdad? Voy a por unos helados. A ver. Suéltalo, Pins. ¿Qué pasa? Bueno, como nunca hemos estado allí. ¿Qué? ¿Qué varías según su peso bajas? Venga ya. ¿Las siete maravillas de Villa Crepúsculo? Bueno. Podría haber pego. Sí. Es genio porque tú, Jaime, como que todo te falta. Vale. Nos vemos en la estación. Como siempre, lo primero, guardar. Pero bueno, no que no demos ninguna gracia. Tendremos que ir desde más atrás. Vale. Calle, escuela. ¿Eh? Ya ves. Ya corrí a la estación. Pero sabes, me pepá. Como por toda aquella Crepúsculo. ¿Eh? Todo correcto hacia arriba. ¿Eh? Y vas a la puerta de la estación. Ha llegado la hora. Comienza nuestra búsqueda de las siete maravillas. Bills, no seas gilipollas. Anda. ¿Eh? ¿Algún rumor nuevo? Nada en la calle del mercado. Pues nos vamos los cuatro. A nosotros no nos adelantáis. Vamos a las terrazas con vosotros. Muy bien. Jaime, no es una carrera. Pues ahora sí. Bien. Venga, podemos ir todos. ¡Cálmate, Jaime! Y ya en el camino del tren. Ahora damos cuenta que a nosotros nos falta una cosita. A ver. Cristal amarillo. Cristal rojo. Cristal verde. Falta el azul. Que, casualmente, no lo tenemos. Oye, Roxana, ¿cuál es todo? El dinero. El cristal. ¿Qué es una mala suerte con esas cosas? Y ya... Llegamos a una zona nueva de Villa Crepúsculo. Son las terrazas del atardecer. Que podría decirse que es la parte donde vive más la gente. Oye, no hay tiendas ni nada. Y aquí vemos las... Las escaleras. ¿Estos son los escalones? ¿Los que suman distinto para arriba que para abajo? Y ahora vengan la aplicación. En realidad es una auténtica estupidez, pero... ¿Qué? Vale, ya sabemos qué. Dijo... Nunca me salen los mismos escalones, colega. Bueno, la imitación. Bueno, esto podemos sacar que... Bien, pero no hay retraso mental. ¿Cuál es la consecuencia de tener una madre que coma a Clark? ¿Cuál es el embarazo? Hey, no te preocupes. Bueno, esto no es una maravilla precisamente, pero... Si hablamos con Pins... Nos dirán dónde están las otras. Como un mapa. Vale. Tenemos la bolsa animada, el doble, los tejidos del túnel y el amigo tras la pared. Un momento. Ahí tenemos seis. ¿Y la séptima? Bueno, la primera... Y yo muy cerca de aquí. En el callejón de ahí. ¿Eh? ¿Te acercas a la pared? ¿Le echas un ojo y... ¡Voilá! ¿De dónde han salido esas pelotas? Lo que hay que hacer es simple. Llegar hasta el fondo a P y tocarla. ¿Nada más? ¿Y aquí llevando las bolas? Desde luego. Vale. Por cómo ha hecho eso... No te voy a decir que más que... Maravillas... Son... Como los errores de Matrix. Matrix. No. ¡Ya tenemos la primera! Esto cada vez se vuelve más raro. Ahora... Vamos a por la segunda. Ah, el túnel. Vamos a investigar. ¿Dónde está Bibi? Se ha muestrado un guardi... ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo han salido de repente tres? Había uno... Y de repente... Han salido otros dos. ¿Cómo la técnica está... Esa detención? ¿Qué avalencia dobles? La cosa es simple. Voy derrotando a los clones... Hasta que ya... Ataque a la pantalla de... Un diva negro. Cada uno te da... Un punto de experiencia. ¡Ale! ¡Venida por mí! Esto, en cierto modo... Casi puedo decirle que es una referencia a Matrix... A la segunda, Antilouder... Y la teoría contra los 100 agentes de Myth. ¿Tú otra vez? Había... Un porrón... De clones tuyos. Es una historia de muy rara, baby. Pues, adiós. No, aquí hubiera algo. Este avión, como dice, 11. ¡Oh! ¡Sorpresa! Una vez, mole, por aquí, para ahorrar tiempo. Ahora, vamos a por la siguiente. ¡Ah! Que no se olvide. Y aquí... Empiezan a aparecer cofres... Aparte de los del descenso al corazón. ¿Ves? Uno. Anillo diestro. Otro. Y por ahí habrán un par más. Pero antes... Vamos a echarle un vistazo a esa fuente. Porque de ella... Como vas a ver... Como vas a ver... Sale un flon. Tío, te ha quedado bien paradito. Anda. Es un bórumelo oscuro. ¡Vale! ¡Vale! ¡A verle caña! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me estoy ya! ¡Me lo... ¡Me lo voy a derrotar! ¡Uy! ¡Joder! Le he pegado un reú al otro. ¡Y! ¡Fuera el flon! ¡Fuera el flon! ¡Vale! ¿Tanto me ha dejado? ¿Y eso me ha dado tanto golpes? ¡Hombre! ¡Ya está! ¡Estoy bien! ¡Me va a ir a la madrilla! ¡Sí! ¡Otro yo! ¡Y ahora! ¡Ya solo queda una! ¡Y busquemos más cofres! ¡Sí! ¡Vamos a ver los objetos! ¡Espada extravel! ¡Anillo diestro! ¡Hum! ¡Ha aumentado un poco los puntos de habilidad! ¡Vamos a equipárselo a Rosas! Bueno... ¡Solo no nos da un punto más! ¡Y también le pondríamos el cinto de campeón! ¡Y así! ¡La resistencia a fuego, hielo y electricidad aumenta también! ¡Pero no nos da para... ...activar bloqueo! ¡Vale! ¡Y así tenemos la condición ahora! ¡Bueno! ¡No está mal! Y ahora subamos a un día nuevo La colina del atardecer ¿Qué es? ¿Dónde está la última maravilla? ¡Ah! ¡Una maravilla de la torre! ¡Y ahí tenemos la última maravilla! ¡La bolsa animada! ¡Nadie por aquí! ¡Nadie por allá! ¡Y! ¡La bolsa se mueve! Lo que tiene que hacer es simple Súbete a ella Y venga a cansarla Cuando se ataque a los... Estos de basura ¡Salta! Aunque a mí no lo veía muy bien Pero mientras vayas encima de la bolsa No hay problema ¡Bien! ¡Bien! ¡Va siempre al mismo cubo! Yo otra vez me la hostié Tú ya no te me escapas Y lo sabes Joder Mejor estoy teniendo buena suerte Con ese cubo de basura Que vamos ¡Vale! ¡He vencido! ¿Un perro? ¡Vaya fail! ¡Sí! ¡Era un perro! ¿Otra vez uno de esos bichos? ¿Sabes? No se puede decir Que esa maravilla Fuera muy maravillosa La ma... La alegría no me va a quedar fatal Estaremos a su peso Que se ha asegurado La siguiente sí que es buena La sexta maravilla Sorprendeme Tenemos ojos chicos El misterio del tren fantasma Todo el mundo conoce La sexta maravilla Y bueno Vamos dejándolo por aquí Ya en la siguiente entrega Veremos Veremos el asunto del tren fantasma Y ya Nos encargaremos ya De los últimos retoques Antes de que comience La fiesta de verdad Así que ya Hasta la próxima Y seguid investigando ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Men out!